Bueno, bueno, ahí estamos de regreso, más preguntas, más saludos y más de todo. Vamos a ir cerrando, que por acá, por cierto, me piden tus datos. Dice, hola Mariana, ¿puedes pasarme los datos, por favor, de un especialista en hipnosis? Sufro de fuerte ansiedad y me gustaría consultarla. De antemano, muchísimas gracias. Les voy a dar el teléfono y además una página en donde ustedes pueden checar, pues ahora sí que todo lo que hace, porque no crean que nada más viene y plática al radio. O sea, hace como muchas cosas. www.ericervantes.com, así es la página. Y el teléfono para que ustedes se puedan poner en contacto con ella es 44 44 20 22 91. 44 44 20 22 91 es su celular, entonces no le marquen ahorita, lo tiene aquí. No los va a poder atender, en este instante, va a estar rápido y lo marcan. Oye, pero además, no sé si haya algo que tú tengas que platicarnos de la hipnosis, porque tengo que ir cerrando, pero algo que tengamos que saber, algo que a lo mejor no hemos tocado a tema y que sea muy importante. Tengan cuidado con qué personas van a solicitar su ayuda, su asistencia, su acompañamiento. Sí es importante ir con personas preparadas. Hay mucho, mucho, mucho que contar respecto a lo que es la hipnosis, a sus mitos, pero también hay muchas personas que aprovechan de, y no de esto, aprovechan de cualquier cosa para lucrar. Y bueno, le pueden sacar dinero. Sí, tienen que tener cuidado. La persona que nos hablaba de que tiene ansiedad. Espérame, antes de brincarme, ¿cómo sé que con la persona que estoy yendo está capacitada? ¿Hay alguna manera para hacerlo? Hay que investigar su currículum, claro, sí. Mira, no siempre es todo, las credenciales o los cartones. Sí, no, por eso te decía. Uno de mis maestros, el que más influyó en mí, se llama Aurelio Mejía, y es una persona que no tiene cartones, él dice eso, utiliza ese término, no tiene cartones. Y es una persona que sabe muchísimo. Entonces, tienen que tener cuidado, por lo menos conozcan su trabajo. En las personas que conocen, que saben, que ven mi trabajo, bueno, pues ellos mismos vienen desde otras ciudades, o yo también viajo al extranjero, nacionalmente también, pueden ver de qué manera trabajo y cómo. Bueno, ahorita... También para que se quiten este, como este tabú, este, ¿sabes? De, ay no, me quedo ahí. Ay no, de seguro, igual me pide que haga algo indecente. Ay, es que me voy a perder. Entonces, todas estas ideas que tenemos, pues no estén más investigando, ¿no? Seguramente se te puede quitar como esta idea errónea que nos han hecho, vamos a entender o creer en algún momento, por ejemplo, que decíamos, ¿no? De estos shows que luego vemos que van como un poquito más allá de lo que realmente se puede llegar a hacer en una terapia de gnosis, en una cuestión seria. Todas mis sesiones las grabo y después les entrego a las personas sus CDs para que se lo lleven a su casa y se retroalimenten. Muy bien. Algunas personas nos dan la autorización para publicar sus sesiones, esto con la finalidad de investigación, con la finalidad de aprender. Y pueden encontrar esta información también en mi página. También en mi página están la agenda nacional y la agenda internacional. Este año voy a ir a Houston, voy a estar en San Diego, en Tijuana, y bueno, un montón de... No andarte el tingo al tango, esposo. O sea que si ustedes quieren como su terapia y demás, ya márquenle porque no, no va a haber listo. Oye, no, agradecerte muchísimo, ¿eh? Te espero por acá nuevamente. Yo también ya tengo ahí pendiente mi, 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 ¿eh? Me toca, yo también quiero. Claro que sí, por supuesto que sí. Hay que sonar cosas, ¿por qué no? Oye, pues ahí está, muchas gracias. Les recuerdo que, bueno, pues ahí también la pueden encontrar en redes. Yo ya se las etiqueté y todo en redes sociales para que por ahí la tengan a la mano. Mil gracias. No sé si quieres dejarnos tarea. Sí. Déjamela. Exacto. Vivamos en el agradecimiento constante. Decir gracias es conectarte con tu espiritualidad. Decir gracias, ser feliz, es dar gracias al universo, entregarle tu situación, tu problema, tu tristeza, tu enfermedad, a lo que estés pasando y de verdad, créeme, los resultados son impresionantes. Ahí está entonces, así yo me voy a ir rapidito. ¿Un corte? Eri, muchísimas gracias. Gracias, espero por acá nuevamente. Nos vamos a un corte, saludos por acá, Morrison, un besote. Qué bueno que estés. Gracias. 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 Gracias.